Ya lo he hecho entre uno. ¿Naruka? Dice al cielo con gente que no se lo voy a solo. Digo, con gente que no se vaya a la cafetería, ¿no? ¿Naruka? ¿Cómo es? ¿Naruka? ¿Naruka? ¿Y ese nombre? Como la chavala que se lo tuvo en su casa. Yo le he puesto nombre, ¿sabes? Porque como me llevaba a Torquil y le mandó, le he puesto Naruka ya dentro. Y vamos, no sé lo que es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo lleva? Venga, que estoy dilatando. ¿Esta es la que está...? Yo creo que sí. ¿Lo dejas suelto? Sí. Véalo a ver si va a echar el último Kiki. Ahora vamos a empezar esta. En tu hora. ¿Está peñada seguro? ¡Mírala! Tú, que no estás peñada acá.